hola mis hanis bienvenidas a mi canal cómo están el día de hoy ojalá que se están encontrando muy bien feliz sabadito hoy es sábado o para mí es viernes pero para ustedes es sábado para el vídeo del día de hoy les voy a enseñar este maquillaje de navidad o de día de las gracias como ustedes quieran ponerle a este look pero si es un look medio festivo y me da mucho como de navidad me entienden y hoy estoy usando la paleta de color pop que se llama roaring hearts me acaba de llegar y está hermosa y tenía ganas de hacer un look como así como las sombras que ustedes acabaron de ver y esta paleta llegó a buen momento con eso mis hanis vamos a empezar y les voy a enseñar cómo hacer esas sombras no hice la piel porque nada ha cambiado y es lo mismo para la semana que viene quiero hacer un vídeo donde me enfoco nomás en la piel y enseñarles paso por paso con el contorno corrector y todo eso pero para el día de hoy quiero enfocarme nomás en las sombras so vamos a empezar hello so como les comenté voy a usar esta paleta de color pop que se llama roaring hearts y me gusta mucho porque los tonos están hermosos y si me da como que la idea de navidad o del día de las gracias yo me puse mi base y la que usé chicas es la de p louis rumor 0 número 2 la que siempre me aplicó voy a empezar con la morphe m441 y con esta brochita me gusta porque está gordita y me va a difuminar mi color de transición muy bonito y muy difuminado se voy a empezar creo que voy a recoger por nada si puede pasar con este color que está aquí y este va a ser nuestro color de transición sólo que voy a hacer es que lo voy a empezar a aplicar aquí mi pliegue del ojo y voy a difuminar estoy aplicando capas para que se mire un poquito más oscuro claro con las luces del estudio aquí el estudio hoy yo estoy en mi cuarto de mí en mi apartamento pero hoy ves las luces que uso aquí para mi canal de youtube este no se ve se ve como watch no sé cómo se dice en español watch down estoy aplicando varias capas para que se mire más profundo y oscuro aunque chicas ahora voy a aplicar da sacks y es este color aquí un cafecito y ya latinaron lo voy a aplicar este en mi pliegue con la brocha m4 33 igual de morphe nomás que está un poquito más delgadita que la que usamos al inicio como ustedes pueden ver hay una gran diferencia y voy solamente con la puntita de la lápiz o cepillo o brocha como ustedes le dicen voy a aplicar aquí en el pliegue para darle más profundidad pero no quiero pasar al primer color que aplicamos todavía quiero que se mire ese color de transición no lo voy a subir tan alto o tan para arriba pero voy a abrazar el ojo como si estuviéramos haciendo como un círculo a la mitad son toquecitos y luego difuminar izquierda a derecha voy a entrar con la morphe otra vez la m441 la primera brocha que usamos al inicio sin producto voy a empezar a difuminar las líneas de demarcación y difuminar ahora chicas voy a entrar con la morphe m167 esta brochita plana y voy a recoger el color que se llama que se llama que se llama café al society right ya coffee society este color que está aquí que está hermoso y como ustedes pueden ver está bien cremoso aquí como pueden ver está cremoso voy a aplicarlo en todo mi párpado sin aplicarlo con este mi fijador de la cara voy a entrar luego luego así miren qué bonito es un color bronceado y sí que hermoso voy a entrar otra vez a la muerte m4 33 sin producto a difuminar aquí ahora chicas voy a entrar al color que se llama grand dame este que es un negro creo un café oscuro no sé se ve en negro en mis ojos pero no sé usando mi brocha de la mac la 266 voy a empezar a aplicar mi delineador pero la diferencia es que lo voy a subir así y difuminar esta parte aquí o llenar esa parte pero lo voy a parar allí voy a tomar una brocha así chicas voy a aplicar el color que se llama lindy hop y ese es un café oscuro y un poquito de este color otra vez y voy a difuminar la parte exterior del ojo para que no se mire el negro o esa línea de demarcación ojalá y me estoy explicando voy a recoger un poquito más de este color negro chicas y lo voy a aplicar aquí bien cerquitas a mi línea de pestañas pero bien delgadito no lo quiero tan grueso y claro esto sí es opcional no tienes que hacer esto pero yo sí lo quiero hacer para que se mire más levantado el ojo aquí chicas se me acabo de hacer mi rostro detrás de las cámaras ahora voy a empezar a difuminar abajo de mis ojos yo voy a empezar con mi delineador de makeup by mario en el color perfect brown el café perfecto y eso lo voy a aplicar en mi línea de agua y después también lo voy a empezar a bajar debajo de mis pestañas este como se dice inferiores creo que se dice lower lash line como quiera ustedes pueden ver lo que estoy haciendo y después voy a empezar a difuminarlo con los tonos cafés que aplicamos en nuestro plegue y lo voy a bajar hacia abajo ahora chicas voy a aplicar el por el color que usamos para nuestro color de transición este que está aquí y lo voy a empezar a difuminar aquí abajito para que no se mire tan oscuro y todavía tenemos un poquito de café ahí abajito ok ahora me voy a terminar mi rostro chicas aplicando mi rubor y otras cositas y ahorita regreso con ustedes para aplicar mi rimen aquí abajito y para aplicar el bilé so ahorita regreso listo so ya me apliqué mi rimen chicas usé el de cosmetics que se llama hello lashes no tengo nada de pestañas y cada vez que yo me aplico ese rimen se ve que tengo pestañas y me dura todo el día me fascina mucho creo que lo puedes encontrar en la tienda de otra o por internet en otra puntocom o en el cosmetics ahora para los labios voy a usar este billet de mac cosmetics y es en el tono a paprika creo que si se dice es en colaboración con rosalía me encanta mucho esos billets que ella sacó con mac y para mi lápiz labial voy a usar el de mac cosmetics que se llama mahogany y es como un color rojo oscuro ok chicas so este fue el look final que hice el día de hoy con la paleta de color pop otra vez se llama la roaring hearts palette la voy a aplicar abajo en esa caja de descripción por si quieren comprar esta paleta y claro también el billet todo lo que usé en el vídeo del día de hoy ya saben que no siempre lo aplico ya bajito pero si se me olvida algo déjenme saber en los comentarios y yo les dejo saber y claro antes de que se vayan dale like a este vídeo suscríbense a mi canal y si ustedes hicieron este look dame tag en mi instagram porque ya saben que me gusta ver sus recreaciones y nos vemos el próximo vídeo el martes sería un vídeo en inglés pero en español nos vemos el próximo sábado las quiero mucho les mando un abrazo y un beso besitos y nos vemos pronto bye chicas